Bueno y vamos a continuar informando acerca de cómo va avanzando la marcha indígena que partió desde el Beni. El Beni unido jamás será vencido. La marcha indígena que partió hace 28 días de la ciudad de Trinidad del departamento del Beni ya se encuentra cerca a la ciudad de Santa Cruz. Ahora descansan en el municipio de Los Troncos, luego de haber pasado por San Julián, donde recibieron muestras de apoyo por parte de los pobladores que le alcanzaban comida y agua. Este día permanecerán en Los Troncos, descansando, tomando en cuenta que ya son casi 500 kilómetros que van recorriendo, sin importar las condiciones climatológicas como ser el sol, vientos y luvia. La mayoría de estas personas son adultas mayores y ancianos, también hay mujeres y niños. Los representantes de esta marcha indígena aseguran que el motivo de la movilización es para denunciar que sus territorios están siendo avasallados y piden respeto por sus hogares. Pretenden llegar a la ciudad de Santa Cruz este 24 de septiembre y conseguir una respuesta favorable por parte de las autoridades. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, se sumó este día martes a la marcha indígena. En esta jornada también se sumaron 50 marchistas del pueblo a lloreo.